Te rindé todo mi amor, te rindé todo mi alma Te rindé todo mi amor, te rindé todo mi amor Te rindé todo mi amor, te rindé todo mi amor ¿Vamos? Oye Omar Y puede ser abiertos Que es el que le ha servido esa rufa Pón déjeme Para arran,